Siempre es un gusto tener la posibilidad de charlar con una persona que va de frente, que habla muy claro, que se puede estar de acuerdo o no en su pensamiento, pero que nunca te deja esperando el colectivo. Buen día, doctor Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? Gabriel Peníceo, saluda desde Rosario. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, ¿qué es de su vida, Guillermo? Lo hemos visto la semana anterior, en algunos actos. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Bueno, estamos construyendo con un conjunto de compañeros la opción peronista en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que el peronismo no puede seguir votando gorilas como Macri, o socialdemócratas, confeso, como Alberto Fernández, considerando que el peronismo tiene la doctrina correcta. Por lo tanto, esto es lo que estamos haciendo. Ambos han fracasado en el gobierno, tanto Macri como Alberto. Los únicos que no hemos fracasado somos los peronistas. Pero bueno, es hora de que los peronistas voten una propuesta peronista. Dentro del fracaso que marca del gobierno de Alberto Fernández, ¿cuál es el principal error que podemos descubrir? Bueno, sabía con precisión la economía que recibía. No hizo nada para modificar la tendencia decadente que había dejado el gobierno anterior. Y tras cartón, el 20 de marzo arribó la pandemia a la Argentina. Y alegremente, alegremente, él hizo una declaración muy particular diciendo que entre economía y salud, él elegía la salud sin darse cuenta que no hay ninguna posibilidad de tener buena salud si tienes mala economía. Bueno, simplemente tendría que haber leído lo que dijo el ministro de Perón en aquel momento, hace muchísimos años atrás. Era el doctor Carrillo cuando dijo, bueno, si quieren tener buena salud, tengan buena economía. Pero Alberto Fernández tomó otra decisión y un año después nos encontramos enfermos y fundidos. Bueno, estamos en un tío bárbaro. En Rosario tenemos un 40% de pobreza ya. Sí, yo sobre esas cifras tengo mis dudas. Bueno, vos, mira, porque es necesario eso, aclaro. Desde la dictadura hasta el gobierno de Macri, la metodología que se utilizó para medir la pobreza fue la que determinó el gobierno del doctor Alfonsín. Podría ser mejor, podía ser peor, de eso no hay ninguna duda, pero cambiarlo tiene el riesgo de que dejas de comparar. Es una decisión que se puede tomar, se puede tomar. Es legítima que la tome el gobierno que está, sí, pero tienes que tener claro que cuando vos cambias la manera de medir, después cómo comparas, se te hace difícil. Bueno, entre el gobierno de Macri y el gobierno, todos los gobiernos democráticos, hasta Cristina, la manera de medir la inflación, porque la hizo mucho más exigente Macri, lo cual es una decisión política, y vuelvo a decir, ni bien ni mal, determina un 14% de diferencia. O sea, si el gobierno peronista anterior se hubiese ido con 0% de pobreza, como la mide Macri, a partir de su nueva metodología, le da 14. No es un número menor, no es que estamos hablando de 1.4, 2, medio punto, 14 puntos. Eso lo explica el propio INDEC. Entonces, ese 40 que vos me decís, ¿es con la medición como la hace Macri, o con la medición como la hacía Alfonsín y todos los gobiernos? No, es como la hacía Macri. Entonces, vos me querés decir que ahora, en Rosario, medida como se medía antes, hay una pobreza del 26%, es raro. Es raro lo que estamos diciendo, y como esto no está suficientemente aclarado, genera todos estos líos. Si no sería, por eso te digo, si no sería o debería ser una situación que es escandalosamente más alta que la que yo estoy pensando, y que deberían, de alguna manera, explicar. Guillermo, respecto al tema vacunación, restricciones y todo este tipo de cuestiones, que atentó directamente, por lo menos las restricciones que se han llevado a cabo, atentó visceralmente contra la economía. ¿Qué se debe hacer ahora? La solución es la vacuna. No hay otra vuelta para darle a esto. En el mundo entero descubrió que no hay un remedio. Es la vacuna lo que nos puede sacar adelante. ¿Qué piensa de cómo se está llevando esto a cabo en la Argentina, en donde, por ejemplo, tenemos vacunado un porcentaje bastante exiguo de la población? Mire, no solo en la Argentina el porcentaje es exiguo, habrá otros países que tienen un porcentaje mayor, pero la realidad es que la producción de vacunas, vis-à-vis la cantidad de habitantes que hay en el mundo, es muy menor. Bueno, entonces, esto se sabía, es sentido común. Se sabía que no iba a haber 7.500 millones de dosis para cada uno de los habitantes cuando se comenzó la producción. Hace poco le preguntaron al embajador ruso en la Argentina qué porcentaje de rusos se habían vacunado, dos o tres semanas atrás, y dijo el 2%, 3 millones de personas, y son uno de los grandes productores de vacunas. Mire, bajo este criterio, lo que no se tendría que haber pensado es que no iba a regir el principio de escasez la producción y distribución de la vacuna. Con lo cual, esas declaraciones rimombantes de que para febrero iba a estar todo el mundo vacunado es lo que hizo que ahora estemos en esta situación de desasosiego. Naturalmente, si rige el principio de escasez, lo que hay que hacer es ordenar bien las prioridades. Y las prioridades se definen en la mesa de consenso de acuerdo a la información que tenemos enfrente, y a partir de ahí hay que cumplir de manera transparente el esquema decidido. Uno puede decidir primero darle al personal de salud, primero darle a la población de riesgo adultos mayores, primero darle a los educadores, o primero, si tiene un informe de inteligencia adecuado, decir, mire, le tengo que dar a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad. Esto es una descripción objetiva. A partir de ahí, con la oposición, con los sectores religiosos, con los académicos, se genera un esquema de control. Y esto es lo que habría que haber hecho. Y explicárselo al pueblo. Yo no sé, porque quizás los primeros que habría que vacunar serían los educadores. Y nos ponemos de acuerdo en que son los educadores. O quizás nos pase y nos damos cuenta que otra vez los chilenos quieren hacer cosas raras, como lo dijo Lagos en su memoria hace poco, ¿no? Que durante el gobierno de Kirchner dice que Chile nos quiso declarar la guerra. Bueno, yo en ese momento se sabía, ahora lo escribe el expresidente chileno. Bueno, yo no lo sé. Pero supongamos que es un informe de inteligencia que así lo está diciendo. Bueno, usted va a tener que, entonces, vacunar a los generales. Bien, esto es una decisión que se tiene que tomar de manera correcta y luego controlarla de manera transparente. Esto es lo que nos ha hecho. Usted tiene una mayorista de ferretería, es empresario, tiene una ferretería en venta de mayorista. ¿Cómo está la situación de los comercios, por ejemplo, los minoristas? Acá en Rosario la situación es dramática. Todos los días vemos comercios ancestrales, que por ahí lo hemos visto desde chico y han tenido que cerrar. Y la situación, insisto, cuando uno habla con un comerciante en la ciudad, todos tenemos amigos comerciantes, el tema es sumamente dramático. Hay dos situaciones, aumento de precios y falta de mercadería. La venta está floja. La realidad es que la venta está floja y uno prevé que se va a poner más difícil. Prácticamente desapareció el crédito comercial, hoy te bajan la mercadería y tenés que pagar, y lo mismo pasa en la cadena de comercialización cuando vos le vas bajando al ferretero. Esto está así. Cada día el guiso se va poniendo más espeso. Ya te volvió el déficit comercial con Brasil, están saliendo los datos, al menos del lado brasileño. Bueno, esto... Esta es una situación que responde a la primera pregunta que hiciste. Alberto Fernández no hizo nada para modificar la decadencia que heredó del gobierno de Mauricio Macri y encima le llegó la pandemia. ¿Es realmente quién? Para la cual no está él preparado intelectualmente para abordarla. Esta es la realidad. Alberto Fernández no sabe. ¿Es realmente él quien manda o simplemente obedece a Cristina? Bueno, vos, ¿qué me quiere decir que Cristina está tomando mal las decisiones? Sea como sea, ¿cuál es la diferencia? Sí. Suponiendo que fuera Cristina, ¿qué pasa? Alberto Fernández es un pelele. O queremos llegar a la conclusión que en realidad la que no sabe es Cristina. Bueno, está bien, cualquiera de las dos. No tiene importancia. A esta altura del partido, la que está sufriendo la gente. ¿Está bien? Yo creo que es Alberto Fernández. Digamos, esta incapacidad para la toma de decisiones, salvo que haya habido un vuelco fenomenal, no es la que yo vi en los años que estuve en el gobierno. Pero bueno, tampoco hago cuestión de eso. Igual tenemos, nosotros tenemos un pueblo bastante raro. Hace un año Alberto Fernández, cuando declaró el cierre total en lo que terminó siendo una locura, decían algunos que había alcanzado un 70% de imagen positiva. Y en un año eso cayó, no sé si a un 20%. O sea, somos extraños como pueblos también. Nos dejamos llevar a veces por arrebatos, y los arrebatos nos conducen a lugares en donde caemos. Imagínate que ganó Macri las elecciones. Pero bueno, hay que entenderlo también. Había un clima de época que llevaba eso, y parecía que era hasta simpático y bueno, que diga entre salud y la economía, elijo la salud, porque sos una buena persona. Bueno, si es una semana, ahora cuando pasa un año haciendo eso, y ahora te das cuenta de lo que pasó. Bueno, por eso te digo que el presidente no está apto. No está apto. Yo lo conozco hace 30 años, no está apto. No está apto él, y ya quedó claro que el vago e ignorante de Macri tampoco. Un muchacho que viene a las dos y media de la mañana, está durmiendo, imagínate. ¿Y hoy quién ganaría las elecciones potencialmente? Mira, yo deseo que la gane el peronismo en la provincia de Buenos Aires lo mismo que en Santa Fe. En este caso las elecciones son distritales, por lo tanto lo que tenemos que generar son las opciones en cada una de las provincias o distritos electorales del país. Y esto es lo que vamos a hacer. La madre de la batalla van a ser en Córdoba, Santa Fe, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde tiene que emerger la opción peronista, que es la que estamos trabajando. Y que si se construye vamos a hacer la sorpresa electoral. Porque el peronismo, te vuelvo a decir, tiene que tener una oferta doctrinaria, y esa es la que estamos construyendo. Acá se ofreció Pichetto en Rosario. Y votar liberal y gorila como Macri, y votar socialdemócrata como Alberto Fernández. Acá se ofreció Pichetto hace poco como una opción del peronismo, ya separándose de Macri y también de Alberto Fernández. Bueno, a mí me parece que Pichetto, ojalá así sea, yo me gustaría verlo como candidato en la ciudad de Buenos Aires. Guillermo... ...estando el espacio peronista en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro. Quería preguntarle cuándo fue que decidió realmente irse del partido justicialista y armar principios y valores. ¿Qué fue lo que determinó esa decisión? Bueno, yo dije con precisión, cuando no abrieron los espacios competitivos al interior del partido en las últimas pasos, cuando nos habíamos puesto de acuerdo, eso era la conducción nacional, el partido era el consejero nacional, nos habíamos puesto de acuerdo que la fórmula salía por consenso de todos los dirigentes, o en todo caso habría un espacio competitivo. Ninguna de las dos cosas se permitieron. Sobre todo, se construyó un reglamento electoral que impidió que participaran otras fórmulas por fuera de la que encabezaba Alberto Fernández. ¿De qué manera? Es muy simple. Los avales que tenían que tener esa lista, tenían que estar la mitad de los avales integrados por el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, el partido de Gélez, el partido... Si tuviéramos que armar un once titular de peronistas, ¿quiénes serían? O por lo menos algunos que son... Ah, se cortó. Vos. Hoy tenemos un día bravo con los teléfonos, ¿no? La tecnología nos está jugando una mala pasada. Dejó muchos títulos. Sí, sí, ya está. Charlamos con Guillermo Moreno, no es una cosa de todos los días poder hablar con él, una pena que no pudimos siquiera saludarlo, por supuesto, como correspondía. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Esto recordemos en su momento cuando él estaba ocupando la... Secretario de Comercio Interior. Claro, que no dejaba entrar nada de afuera, eso también generó un montón de problemas y ahora se está dando eso. Muchas veces se necesitan insumos y no se entiende que esos insumos... Yo justamente le quería preguntar eso cuando se nos cortó. La imposibilidad de importar insumos que son necesarios para la industria nuestra. Porque, ¿cuál es la idea? Que nosotros seamos industria, pero para hacer algunas cuestiones. Los plásticos necesitan insumos chinos, los cristales necesitan insumos chinos. Entonces, no cortar ese flujo de importación de insumos porque es lo que realmente necesitamos. Los que quieran la doctrina del peor, ¡que se suba el peor! ¡Pero no lo cambia de tierra! ¡Lleva la bandera! ¡Lleva la bandera! ¡Lleva el peor! ¡Lleva la bandera! ¡Lleva la bandera!